ok, nos quedamos en que ya tenemos instalado XAMPP, ya bajamos el Wordpress como tal, ¿no? ok, ve a la ventana, al explorer de Windows donde tienes el archivo que acabamos de descargar posiblemente esté en descargas ah, ese ok, este se minimizó la pantalla, parece, ahorita no te preocupes ok, ese selecciónalo presiona control X no, 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 no lo abras, nada más seleccionalo ok, ¿lo cierro? sí, ciérralo selecciona sí, lo que quiero es que lo cortemos o botón derecho a cortar ok, ve a tu escritorio para que lo tengas más a la mano, no tengamos que andar bien y no a a descargas ok, lo a ver, minimizo este para para buscarlo ok ve al escritorio de tu máquina ajá si quieres ve cerrando las ventanas que no ocupas esta no se ocupa ahora la cierro si no el termo ahora ahí en el escritorio dale control V o dale botón derecho a pegar ok ok, te está marcando ese error porque te dice que no encuentra el documento posiblemente ya lo pegaste a ver dale cancelar minimiza el control de ese, es para el control ok, aquí lo tienes, mira aquí está, aquí dice Wordpress está al lado del archivo que dice protección hasta la derecha ok ese, ese mero es ese arrastralo a una esquina para que lo tengamos ahí a la mano ahora dale botón derecho extraer en Wordpress guión 5 guión 8 abajo, abajo, abajo ese mero vamos a esperar que acabe de descomprimir ajá si te fijas la carpeta te la está creando al lado de protección otra vez donde estaba hace rato el archivo pero vamos a esperar que la acabe de descomprimir ok ok el archivo cuando tú descargas Wordpress te lo dan en un archivo comprimido ese archivo comprimido lo que tiene es todos los archivos pero una versión reducida para que no pese tanto pero cuando tú descomprimes esos archivos lo que en realidad contiene Wordpress abre esa carpeta que está descomprimida abre esa carpeta que se llama Wordpress esto es lo que contiene una página web hecha con Wordpress todas las páginas web hechas con Wordpress en esencia tienen estos archivos pueden tener más si es que su página tiene más cosas pero por lo menos tienen esto este es el archivo base de tu página hecha con Wordpress vale ok ahora vamos a hacer la primera instalación de nuestra página web con Wordpress esa instalación vamos a tratar de hacerla de la manera más fácil ¿qué vamos a hacer? ve a tu panel de control de de champ que está en tu barra de tareas ese mero ahora para poder instalar Wordpress en tu panel de control necesitamos copiar los archivos que acabas de descargar a la carpeta donde vamos a poder manejarlos o administrarlos ¿cómo hacemos eso? vete a tu panel de control ok ahora dentro del panel de control del lado derecho hay botones el primer botón dice config luego dice nestad luego dice shell luego dice explorer dale clic en explorer ok ahí es donde está instalado tu 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 champ vale cierre tanto tu ventana otra vez nada más quería que vieras donde está instalado el champ la ventana cierre cierre la ventana cierre la ventana ok vale vale ahora dentro de Apache tienes un botón que se llama stop admin config y logs vale stop te permite detener el servidor cuando le ponen stop se para dale clic en admin y fíjate que hace admin te manda a localhost vale ok cierra esa ventana no no cierres toda la pestaña porque ahí tienes tu zoom me parece nada más cierra esa de champ esa pestaña ok ok ya si quieres ah no lo tienes pero bueno ok dale clic en config y ahí te pregunta que quieres configurar hay varias cosas que podemos configurar ahorita no vamos a tocar eso dale clic afuera dale clic en logs logs también te pregunta el logs es el histórico de lo que has configurado entonces básicamente te permite configurar tu servidor y ver el historial de configuraciones vale eso es lo que hace esos botones y lo mismo funciona para MySQL ahora bien lo que vamos a hacer es instalar Wordpress en tu servidor local eso lo hacemos dando clic otra vez en en la en el botón de Explorer al darle clic en el botón de Explorer te aparece esta carpeta que bueno esta carpeta que se llama SHAM que adentro tiene una carpeta que se llama IMG install license y y y más cosas ya la viste da clic donde dice htdocs en la carpeta que dice htdocs ok aquí tienes dashboard IMG webalizer champ applications vale a ver dame dos déjame irlo yo haciendo también acá para que estemos los dos en la misma sintonía dame dos déjame iniciar esto ok ya estoy en el mismo lugar que tú ya inicializa mi champ ok que es lo que sigue lo que sigue es que tenemos que copiar los archivos de tu Wordpress al servidor local ahora sin cerrar esta ventana que dice htdocs ve al escritorio y abre la carpeta que dice Wordpress esa carpeta que dice Wordpress dale botón derecho copiar minimiza esa ventana y dentro de htdocs dale botón derecho pegar ahí no ahí mismo era esta no es es esa si te fijas ahí estás en la carpeta htdocs ajá entonces ahí le das botón derecho pegar todos los archivos o todas las páginas que quieras que tu servidor local lea las tienes que pegar en htdocs ah ok vale entonces si tú más adelante quieres crear otra página o quieres poner otro archivo en tu servidor lo pegas en esta carpeta que se llama htdocs ah ok perfecto vale que estamos haciendo ahorita pegar literalmente todos eh los archivos que que tiene este tu página web con Wordpress vale ok por default pasa como le diste copiar y pegar por default la carpeta se va a llamar Wordpress ahorita le vamos a cambiar el nombre y le vas a poner el nombre que tú quieras vale mientras tanto vamos a esperar a que acabe de de pegar ¿no? ¿Quieres saber? si dime ah ok eh te había mandado el vínculo o la dirección de una una página que que eh se tiene en la actualidad pues que es me imagino que obsoleta porque no tiene ni dirección a Facebook ni YouTube es de las de las viejitas entonces lo que he hablado yo con este con mi jefe es de que de que pues al actualizarla la página pues tenga eh mejor vista ¿no? que es lo que se requiere entonces para él no sé como 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 es algo que le tomó mucho tiempo definir eh quiere quiere que no se pierda mucho el tipo o el diseño de información simplemente que se le se pueda este actualizar con cosas pero pero sin perder casi el el o sea las fotos y todo lo que se tiene esa página pues sin perder el contenido ajá entonces yo había descargado hasta la página completa para darle eh una vista pero a a la herramienta que que sé manejar es muy difícil porque no cadece de esa de estas versiones que tan tan las modernas como las que tú me estás enseñando en este momento no te preocupes mira conforme vayamos haciendo el diseño de tu página nueva ajá vamos a ir si quieres copiando la información de tu página actual ándale para que no la pierdas ah ok perfecto gracias podemos podemos reutilizar tu información este pero en una versión nueva ¿no? ándale ya se acabó de copiar vete a la carpeta htdocs es esa esa sí esta ok ahí se ves se ve de color azul la carpeta que acabas de pegar que se llama wordpress ajá ok vamos a cambiarle el nombre ¿cómo quieres que se llame tu página web? eh sagana agroveróricos ok dale cambiar nombre de preferencia este nombre no es el nombre final pero es para que tú lo puedas administrar de preferencia un nombre cortito y chico para que no sea tan largo no sea tan difícil de recordar ah ya que lo elijas ya está ok tú dirás ya copié mis archivos de wordpress a mi servidor local ahora ¿qué hago? ok ahora cierra esa ventana ahorita no la vamos a ocupar más cuando la copiamos la volvemos a abrir cierra las otras ventanas también que ahorita no las ocupamos para no tener tantas cosas abiertas ahora vámonos a tu navegador en tu navegador ¿te acuerdas que habíamos cierra esa ventanita que es la de wordpress? ok esa pestaña cierra la en la tache del donde dice descargar ah dejaste de compartir la pantalla vuelve a dar a compartir para que pueda ver en todas ¿no lo ves? no porque me parece que le hice clic en la tache pero de compartir la pantalla entonces vuelve a dar a compartir ahora sí se ve ya la veo dale clic en la tache ok pero en la ok te platico esto que tienes aquí abierto es un navegador ¿vale? ajá esa que tienes seleccionada es una pestaña del navegador entonces para cerrar una pestaña le das clic en la tache de la pestaña ajá hasta la derecha tienes una tache grandota esa es el cierre no la cierre es el cierre de tu navegador entonces ahorita no vamos a cerrar el navegador sí lo que pasa es que me estorbaba esa me estorbaba para cerrarlo pues por eso no puse ajá sí te estorbaba la de la de zoom de repente ah sí entonces estaba buscando cómo bajarla pero no mire dije ¿cómo es? no te preocupes ok ya estamos en localhost ¿estamos de acuerdo? ajá ok ¿dónde dice dashboard? dice localhost diagonal dashboard ¿ya viste? en tu barra de direcciones selecciona dashboard y ponle el nombre de tu carpeta dale enter lo que va a hacer el servidor ahí es decir dentro de mi localhost voy a buscar una carpeta que se llama Sagan ya la encontró y lo que te dice bienvenido a wordpress antes de empezar necesitamos alguna información wordpress te pide cinco cosas la verdad es que no es nada complicado rellenar estas cinco cosas ¿vale? te pide nombre de la base de datos usuario de la base de datos contraseña de la base de datos servidor de la base de datos y el prefijo de la tabla suena bien complicado pero no lo es básicamente ¿por qué te pide esto de la base de datos? porque wordpress y platiqué en un principio se compone por archivos y por una base de datos la base de datos es donde almacena toda la información los textos y demás ¿vale? entonces necesitamos que tu wordpress esté conectado a una base de datos ¿para qué? para que pueda tener información y la pueda ir almacenando ¿vale? ajá dice que para poder configurar esta información puedes también configurar un archivo que se llama wp-config no lo vamos a rellenar hay una manera en teoría más fácil pero requiere un manejo un poquito más avanzado de archivos y tal no te quiero complicar con eso quiero que utilices esta asistente entonces dale clic donde dice vamos a ello ok te pregunta nombre de la base de datos nombre de usuario contraseña de servidor y prefijo la pregunta es ¿de dónde saco esta información? la respuesta es el panel de control de champ te la va a dar da clic en el panel de control panel de control el de naranjita ese mero ok ¿te acuerdas que cuando instalamos champ te dije que teníamos instalado apache que era tu manejador tu servidor ajá y mysql que era tu manejador de base de datos ah la información que te está pidiendo es la información de mysql entonces vamos a darle clic en el botón que dice admin cuando le das clic en el botón que dice admin te abre una pestaña con un programa que se llama php myadmin ¿vale? ábrelo en pantalla completa para que lo para que lo veamos mejor ok te presento oficialmente el php myadmin la mayoría de los servidores locales o que están en internet utilizan este manejador si aprendes a usar este manejador básicamente vas a poder administrar cualquier base de datos que esté en un servidor que esté usando una base linux es decir un ubuntu o demás ¿no? los servidores linux usualmente son muy populares porque son los servidores más comerciales entonces aprender a manejar un php myadmin te va a ayudar a aprender a administrar las bases de datos prácticamente de cualquier servidor que tenga base linux ¿vale? hay otros servidores con windows eso es otro rollo es otra historia y no nos interesan ahorita ¿vale? vamos a meternos con linux ¿por qué usamos linux? pues porque wordpress utiliza la filosofía de tecnología abierta o tecnología open source que básicamente no te requiere generar pagos de licencias ni nada ¿no? ok ok esto es php myadmin en la parte derecha tenemos una barra lateral que tiene un cilindro que dice información esquema mysql performance esquema php myadmin y test cada cilindrito con esos textos es una base de datos en la barra lateral izquierda barra lateral izquierda eso esas son tus bases de datos que tienes actualmente esas bases de datos son bases de datos de relleno que trae el sistema no las vamos a tocar pero eso así se ve una base de datos se ve con ese cilindrito blanco y el nombre de la base de datos del lado derecho en la parte de arriba tenemos la IP de tu servidor que es 127.0.0.1 la parte de arriba abajito donde dice arriba 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 donde dice vete arriba ves que hay botones arriba esos botones vete a la izquierda 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 arriba arriba ahí es el servidor es el servidor ¿vale? abajito tenemos botones hay un botón que dice base de datos hay un botón que dice SQL estado actual cuentas de usuarios bueno todos esos botones son las opciones que te da este php myadmin ¿no? donde estabas hace rato es la información general del servidor que tienes instalado el servidor de base de datos usualmente tiene la IP que tiene un tipo de servidor que en este caso hay un tipo de servidor MaríaDB tiene ese conexión con el servidor que no se utiliza SSL esa es la información del servidor pues si te representan ¿qué servidor usa? bueno pues aquí está la información ¿no? y abajito ¿qué servidor web utilizas? ah no mira utiliza un servidor Apache 2 4.48 bla 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 esta es la información de lo que instalamos la información del servidor web y la información del manejador de base de datos ¿vale? y por si en algún momento tú quisieras saber no es común pero te pregunten ¿qué versión de php myadmin utilizas? abajito la dice ¿no? la 5.1.1 ok vale eso es información general ahora ¿ya te acuerdas qué fue qué es lo que nos pide la instalación de WordPress regresate a la otra pestaña a la otra ventana para que recordemos qué es lo que te pide ok en esa misma a ver minimiza esa no esa no es minimiza ok de WordPress esa esa mera nos pide nombre de la base de datos nombre de usuario contraseña el servidor y el prefijo ok lo que significa que tenemos que crear una base de datos crear un usuario que tenga una contraseña vale regresate otra vez a la vista de local de php myadmin ahí estamos ok ¿cómo vamos a crear una base de datos? da clic en el botón que dice base de datos ahora ahí tiene unas bases de datos que no nos importan son de relleno ¿vale? pero abajito donde dice crear base de datos viene una caja que dice el nombre de la base de datos arriba 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 ahí ahí mero ahí te dice nombre de la base de datos aquí le vas a poner el nombre de la base de datos que quieres que tenga tu página el nombre no importa pero es importante que lo guardes entonces antes de que pongamos un nombre abre este un editor de texto puede ser Word puede ser Notepad puede ser donde quieras escribir donde quieras guardar el nombre dale que no abre el archivo en blanco y pues escribe ahí nombre de la base bueno cierra eso escribe ahí nombre de la base de datos ok regresa a tu a tu vista de PHP ahora donde dice nombre de la base de datos pone el mismo nombre ok te pregunta qué tipo de de configuración va a tener la UTF ocho es la configuración de páginas web que está en español entonces esa lo vamos a dejar tal cual dale clic no no arriba arriba donde puse esa gana es el nombre de la base de datos al lado dice la configuración de la base de datos UTF ocho está bien dale clic ahora en crear ya te creó la base de datos si te fijas del lado izquierdo ya te aparece en el yo le llamo el árbol de bases de datos que no es otra cosa que estas estructuras de bases de datos ya aparece esa gana y está seleccionada de color gris tiene un cilindro gris lo que significa que ya es una base de datos pero aunque es una base de datos ahorita no tiene nada vale pues porque no le hemos puesto nada apenas la creamos es una base de datos vacía ¿correcto? ok entonces ya creamos la base de datos ¿qué es lo que sigue? lo que sigue es ponerle un usuario y una contraseña ¿cómo hacemos eso? en los menús de arriba hay un menú que se llama estructura hay un menú que se llama SQL hay un menú que se llama buscar hay un menú que se llama generar una consulta hay un menú que se llama exportar importar ¿ya los viste? ok entre esos menús hay uno que se llama privilegios dale click ok aquí te dice algunos usuarios que ya tienes tú configurados vamos a crear nuestro propio usuario arriba 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 tiene tres usuarios que se llaman root esos no importan ahorita abajo hay un botón que dice agregar cuenta de un usuario dale click ahí y ahí te pregunta ¿cómo se va a llamar tu usuario? elige un nombre de usuario y apúntalo en tu word ok regresémonos al PHP mi admin nombre del host déjale el porcentaje si nos da error regresamos y lo cambiamos por local host luego hice contraseña para no complicarnos con la contraseña abajito hay un botón que dice generar dale click en generar cuando la genera se rellenan los dos campos de contraseña la que dice contraseña y volver a escribir pero adelante el botón general nos copia nos pone la contraseña esa selecciona la y cópiala esa va a ser la contraseña de tu base de datos entonces ve tu archivo de word y pégala ok ya tenemos el nombre de la base de datos ya tenemos el nombre del usuario ya tenemos la contraseña del usuario ok vamos a bajar un poquito más y luego dice base de datos para la cuenta de usuario eso no nos importa eso no nos importa mucho y luego dice privilegios globales dale click en seleccionar todo queremos que el usuario que acabamos de crear o que vamos a crear tenga permiso de hacer todo entonces por eso le damos seleccionar todo ahora abajito ya se seleccionó todo si te fijas abajito hay un botón que dice continuar ok se agregó un nuevo usuario y este nuevo usuario este ya puede manipular o administrar la base de datos que acabamos de crear vale lo que acabamos de hacer son tres pasos paso uno creamos una base de datos paso dos creamos un usuario y paso tres le dimos permisos vale ok ahora vamos a minimizar eso ahorita ya no vamos a tocar eso ahora ya estamos otra vez en el instalador de wordpress correcto lo primero que te pregunto es el nombre de la base de datos ese nombre de la base de datos tú lo tienes en tu word entonces hay que poner el nombre de la base de datos el nombre de usuario y la contraseña que acabamos de seleccionar ok lo demás se queda así localhost es normal porque es mi servidor local el prefijo de la tabla lo puedes cambiar por seguridad te lo recomiendo que lo cambies pero si no lo cambies tampoco pasa nada si vas a cambiarle un prefijo espérame antes que lo borres cambia nada más la palabra wp digo la letra wp lo demás el guión bajo no lo cambies si lo quieres cambiar si no así déjalo ok dale clic en enviar muy bien ya has terminado esta parte de la instalación ahora wordpress puede comunicarse con tu base de datos y si estás listo es momento de dale a ejecutar la instalación ok prácticamente hemos terminado lo que sigue es ponerle un título a tu sitio web ponerle un nombre de usuario pero a la página web es diferente del nombre de usuario de la base de datos ¿vale? y ponerle una contraseña aquí pone el título a tu página pone el nombre de usuario con el que vas a entrar a la página y la contraseña este nombre de usuario contraseña se utiliza para administrar la página web no la base de datos de preferencia tiene que ser un nombre fácil de recordar para ti igual que la contraseña tiene que ser algo fácil de recordar para ti ahora ahorita como estamos en local no importa si tu contraseña es uno dos tres cuatro cuando ya vayamos a subir esta página web a internet entonces ya te voy a pedir que utilices una contraseña fuerte ahorita no importa ahorita puede ser uno dos tres cuatro no importa ojo nada más que no se te olvide ¿vale? si tú quieres que se te va a olvidar mejor cópiala y la pones en algún lugar copia el nombre de usuario y copia la contraseña para que no se te olvide ok ese es el título nada más necesitas el nombre de usuario y la contraseña si lo vas a copiar en el mismo documento dale enter enter y abajo ponle accesos al sitio web y ahora sí copia el usuario y abajo la contraseña para que no se te olvide no se te olvide listo ok baja un poquito te pido un correo electrónico ahorita no importa cuál correo pongas nada más ponle uno cuando ya tengamos esta página para internet ya va te va a pedir que sea un correo que tú tengas acceso ahora ahora abajito hay un botón que dice disuade los motores de búsqueda eso se ocupa para cuando tienes una página de internet pero quieres que Google todavía no la encuentre porque todavía no está terminada le activas esa esa palomita como ahorita es una instalación local pues no importa que no la pongas porque no está en internet ¿vale? ajá ok ahora dale click en instalar WordPress perdón estaba hablando está muteado eso no es normal normalmente aquí debería haber aparecido la instalación hecha está marcando un error entonces hay que darle click donde dice reparada ok para permitir la reparación híjole te va a complicar la vida pero vamos a intentarlo copia eso que dice define WP allow repair si copia eso insisto esto no es normal no sé por qué te marcó ese error pero vamos a tratar de repararlo ya lo copiaste ok ve a tu carpeta htdocs como puede entrar a mi carpeta htdocs dale click en champ dale click en en explorer ahí dale click en la carpeta htdocs ahí dale click en Sagana que es tu instalación en Sagana tienes un archivo que se llama wp-medio-config dale botón derecho y ábrelo dale abrir con abrir con y dale elegir otra aplicación es que deberías de tener este un text pad o algo así a ver cierra eso dale en en el botón de Windows y escribe note ahí está blog de notas dale click blog de notas ok ve a tu ventana de htdocs arrastra el archivo w-config a blog de notas ok ya te lo abrió ok vas a bajar baja 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 ahí empiezan todos los define donde acaban los define pegas el que te acaban de dar abajito 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 abajo 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 más abajo más abajo ahí ahí donde dice non salt ahí abajito arriba arriba en ese hueco que hay en ese ahí pega el define que te acaban de dar ok ahora lo único que tenemos que hacer es darle archivo guardar menú archivo guardar ok ya hicimos eso ahorita cierra ya esa ventanita no la vamos a ocupar para más dale click atrás en en la ventana de localhost en tu instalador de wordpress que que tenemos a fondo bueno atrás atrás en el en el navegador ahí ahí es mero ahora este dale recargar en la flechita de arriba al lado de la casita no ok dale reparar base de datos ok ya se reparó la base de datos por alguna razón se rompió eso no es normal pero bueno ya lo reparamos rápido vete otra vez a tu archivo htdocs abre esa gana abre wp-config acuérdate que hay que abrirlo con bloc de notas ok pero es que no no lo tienes entre las opciones de abrir con entonces este si abre el blog de notas y luego arrastras el archivo ya te abrió el blog de notas por aquí yo vi que te lo había abierto entonces arrastralo ahí nada más el config si el config insisto esto no lo haces normalmente la instalación es súper más rápido nada más que ahorita no sé por qué se rompió tu base de datos pero ya la estamos reparando vete a buscar la línea que pusiste del define que está al final de todos los define y la borras es ese que sea allow repair seleccionalo si es ese bórralo archivo guardar ya cierra la otra vez ya no la vamos a ocupar ok ahora ve a tu navegador donde está tu instalación ok dale refrescar otra vez te está marcando todavía a ver ¿sabes qué? vamos a hacer esto borra vete a tu barra de direcciones ok deja localhost a gana y lo demás bórralo vamos a ver si ya se reparó dale enter ok ¿está tu sitio web? ajá ok perfecto vale digo fue más rollo porque rompió la base de datos eso es súper rarísimo pero bueno ya se reparó ese es tu sitio digo ahorita se ve bien feo no tiene nada pero lo complicado es instalar este sitio lo demás ya es picar botones y un montón de cosas es súper súper sencillo bueno los sitios web hechos con WordPress tienen 12 partes ¿no? la parte de enfrente que es la que todo el mundo ve que es la que tú estás viendo en este momento y la parte de atrás que es la parte donde configuramos o administramos la página web ¿vale? ahorita ya no vamos a ocupar la base de datos ni el manejador ni los archivos a lo hongorroso ya pasó ajá este viaje de configurar base de datos y demás usualmente se hace solamente en la instalación local ¿vale? ah sin embargo te enseñé la manera difícil pero hay unas maneras más fácil de resolver este rollo ¿vale? entonces ya tenemos tu WordPress lo que te voy a pedir ahorita es ya cierra tu notepad que tienes abierto ya cierra este tu archivo ese que tienes ahí y la carpeta de comprimido eso que ya no lo vamos a ocupar para que vayamos liberando ventanas y lo tengamos ahí todo el amontonadero ¿y qué otra cosa tienes ahí que te sobre? ese archivo de Word guárdalo por si vamos a ocupar ahorita la contraseña que acabas de elegir ¿si te acuerdas de él? ah sí 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 me acuerdo ok bueno ya guárdalo nada más pone datos sitio o no sé como algo que lo ubiques ¿no? no vale ya puedes cerrar ese Word ok ya si quieres ya cierra tu bandeja de correo o sea ve liberando ahí para que no tengamos las cosas abiertas y creo que nada más lo demás creo que no no lo puedes cerrar creo que estamos bien ahí va perfecto ok ya tenemos la parte enfrente del sitio que es esta ¿no? ahora lo que toca es irnos a la parte de atrás que es la parte que vamos a administrar ok copia la barra de direcciones los que dice localhost agana cópialo y en otra pestaña si quieres en la que tienes al lado que dice navegador seguro que no estamos usando pégala en la barra de direcciones pégalo porque esa no es la barra de direcciones ahí en la barra de direcciones pégalo y ponle WP WP tienes una W de más guión medio admin admin y le das enter admin ¿así está bien? sí ok ahí va cada vez que tú quieras entrar a la administración de tu sitio web tienes que utilizar WP guión medio admin va a ser adelantito de tu del nombre de tu página web ¿vale? entonces también para que te acuerdes siempre para administrar la página web es la página web diagonal WP guión medio admin ¿vale? ahora bien lo que te pide este es el inicio de sesión al panel detrás de la página web el panel administrativo pone el usuario que elegiste y la contraseña que elegiste es el usuario y la contraseña del sitio ¿vale? ok el usuario es la contraseña parece que es la que pegamos ¿es la que nos dio en automático ahora? no no es la que acuérdate que hubo una la cuando hicimos la configuración en PHP es el usuario y la contraseña de la base de datos pero esta es el usuario y la contraseña que tú elegiste ok si ya estás seguro dale clic en acceder si nomás voy a ver el nombre del usuario porque puse creo que ese usuario es el de la base de datos ¿eh? creo cerra eso del lado derecho tienes datos sitio WordPress a la izquierda perdón ahí ok mira tu usuario se llama orgánicos ah ok porque ese usuario de Sagana es el usuario de la base de datos pero ese no es el que necesitamos ah porque este es el automático y esa es la que le he dicho a ver arriba si quieres antes de Sagana dale enter ahí ahí dale enter sube ponle datos de la base de datos ¿vale? de esa manera esos son datos de la base de datos y los de abajo son acceso al sitio ¿vale? los que ahorita necesitas son los del sitio web ¿vale? ¿de acceso al sitio? así es ok entonces ocupo orgánicos ok ok pone el usuario ¿vale? ya entraste si quieres si quieres dale guardar para que te guarde el usuario y la contraseña si no quieres pues no ¿vale? ok este es el escritorio de WordPress este es el panel al que vas a entrar siempre que accedas a la parte de atrás del sitio web siempre vas a ver este panel ¿vale? entonces significa que ya pudimos acceder a la administración de nuestro sitio web ¿vale? ahora WordPress funciona con base a este sistema de menús que tienes del lado izquierdo que es esa barra lateral del menús y conforme tú elijas algo se va a cargar del lado derecho mira por ejemplo dale clic en entradas y las opciones las tienes del lado izquierdo ¿ya viste? dale clic ahora en páginas y las opciones que harán del lado izquierdo dale clic en ajustes y las opciones las tienes de este lado ¿vale? así funciona este tu menú ¿no? las opciones las tienes del lado izquierdo y toda la configuración se puede hacer del lado derecho ¿vale? ahora WordPress la parte visual de WordPress funciona gracias a lo que se llaman temas los temas no necesariamente son las plantillas con las que ya está todo hecho pero si se ocupan porque los temas contienen los colores y todo este rollo que ocupas para tu página web para ver qué tema tienes instalado ve a dónde dice apariencia no le des clic nada más pone el puntero y dale temas da clic en temas ok y tienes uno que se llama twenty 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 one twenty nineteen y twenty twenty esos son los tres temas que tienes por default instalados aunque tengas veinte mil instalados solamente hay uno que está activo ok que es el que dice activo valga la redundancia ¿no? los demás los tienes ahí pero no están activos ¿vale? o sea nada más están haciendo bulto pero no están activos ¿vale? para tu sitio web vamos a usar un tema que se llama Astra es un tema gratuito y que nos va a ayudar nos va a servir como como base para para construir dale clic en añadir nuevo ahora antes de que le des clic en añadir nuevo hay dos tipos de temas los temas gratuitos y los temas pagados ¿vale? los temas pagados usualmente requieres como su nombre lo dice comprarlos para que te los dejen usar los temas pagados normalmente no los vas a encontrar aquí porque esos están en otras páginas la gente te los te los vende pero wordpress cuenta con una biblioteca de temas gratis ¿vale? esa biblioteca de temas gratis pues literalmente te permite usarlo sin tener que generar un pago ¿no? entonces el que vamos a usar ahorita es gratuito dale clic en añadir nuevo y ahí te van a cargar ahorita un montón de temas no todos realmente se ocupan y ni en realidad ni siquiera deberías tener tantos temas instalados más que el que estás usando y el que te voy a enseñar a usar es Astra está hasta arriba si te fijas aparece como en las primeras opciones porque es muy popular digo si no lo encontráramos aquí arriba hay una cajita que dice buscar temas y ahí pones el nombre del tema ¿vale? mira dale clic en buscar temas y escribe Astra y te lo va a buscar mira ya te lo encontré ¿vale? ahora todos los temas por lo común te da una vista previa pero no le hagas caso porque usualmente no es funcional esa vista entonces ni le vamos a dar clic cuando pones el puntero encima de Astra aparece un botón azul que dice instalar está en instalar usualmente puede tardar poco o mucho depende de la velocidad de tu computadora de tu servidor y demás ok poner ese tipo de imagen porque es gratuito porque no 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 ese nombre es el nombre que esa imagen perdón la imagen que el que creó el tema le puso porque porque si normalmente el que quiere vender algo pues agarra una selección esta por bonito según ok pero esa foto no no usándola hagas mucho caso porque al final ya tú puedes personalizar el sitio un poco más ok dale clic ahora donde dice activar siempre que instalamos algo se hace se hace una instalación de dos pasos el primer paso es instalar y el segundo paso es activar vale ok ya que lo instalamos significa que ya tenemos nuestro sitio web o nuestro tema ya está funcionando con nuestro sitio ve la pestaña arriba que dice Sagana agrobiológicos la pestaña al lado esa ok si te fijas ahorita nuestro sitio es azul vale dale refrescar como cambiamos el tema ya se ve de otro color ya viste ok está bien que se vea otro color no hay problema que tenga otro color vale porque porque aunque ahorita se vea muy feo no importa porque a final de cuentas nosotros vamos a personalizar el diseño ok vale ok que es lo que sigue lo que sigue es que vamos a instalar el constructor con el que vamos a hacer la página web usualmente hay dos maneras de construir un sitio web con código o usando un constructor visual también llamado maquetador visual el constructor visual como su nombre lo dice no te no te pide o no te exige que tú sepas este meter código vale entonces regresate a donde dice administrar temas en la pestaña de al lado ahí mismo en el navegador en el navegador ahí en esa pestaña de al lado es decir en la parte trasera del sitio vale ok ya tenemos el tema que queremos que sea maestra ahora vamos a darle clic donde dice plugins el maquetador visual es un plugin un plugin es una herramienta que le da funcionalidades al sitio web plugins está del lado izquierdo en los menús ok por default vienen dos instalados que no están activados los que están activados solamente aparecen de color azul estos están instalados pero no están activados esos ahorita no nos interesan arriba donde dice plugins hay un botón de añadir nuevo antes de que le des clic los plugins se instalan igual que se instalan los temas y otra cosa y otra cosa que tienes que saber es que también hay plugins de paga y hay plugins gratuitos vale los de paga usualmente no los vas a encontrar acá pero los gratuitos pues si están acá el plugin que vamos a usar también es un plugin gratuito dale clic en añadir nuevo ahora te carga aquí una biblioteca de plugins vale hay un montón de plugins ahí ok vete a la parte de arriba hay una caja de búsqueda donde dice buscar plugins el plugin que vamos a usar es el constructor que se llama Elementor escribe Elementor y dale enter ok aquí te aparece Elementor Website Builder vale dale clic instalar ahora está instalando ahorita que se acaba de instalar también hay que activarlo porque acuérdate que la instalación de los plugins y de los sistemas es de dos pasos ok el primero lo instalas y el segundo lo activas ok ya se instaló algo que tienes que saber es que tanto Astra como Elementor tienen una versión gratuita y una versión de paga la diferencia es que la versión de paga te da más funcionalidades este puedes personalizar más el sitio pero para este curso que te voy a ir llevando con la versión gratuita vamos a tener ya si en algún momento tú quieres hacer la de comprar la de paga te va a dar más opciones pero con la gratuita tenemos para tener un sitio web informativo vale ahora hasta aquí lo que tenemos vamos a un recuento de lo que hemos hecho ya te platiqué cómo instalamos un servidor local además de que instalamos un servidor local logramos crear una base de datos creamos el usuario de la base de datos instalamos WordPress con el instalador que trae WordPress lamentablemente tuvimos que reparar la base de datos que eso no es normal pero bueno ya lo hicimos creamos el usuario de WordPress para poder administrarlo entramos al panel administrativo de WordPress y aparte que entramos al panel administrativo de WordPress ya vimos qué son los temas y ya vimos qué son los plugins ya vimos cómo buscar un tema y cómo buscar un plugin dentro de la biblioteca que tiene y aparte de eso ya vimos cómo se instala un tema y cómo se instala un plugin ¿no? que básicamente es en dos pasos es instalar y activar ¿vale? hasta Kiko vamos no pues bien adelantados como si fuéramos como un mes de adelantados ¿no? porque prácticamente se vio mucho y se ve sencillo nomás yo creo que pues platicar en el paso pero ya detallándolo así como como dijo usted no porque habla haciendo de mucho ok perfecto ¿qué es lo que voy a hacer? por hoy le vamos a parar porque sé que tienes que ir a hacer un trámite te veo mañana si quieres a la misma hora para las otras dos sesiones vamos a ir partiendo las sesiones en bloques de 40 minutos se platicaba para que no se te haga pesado estos este video esta parte dos y esta parte uno las tengo grabadas voy a ir subiendo las grabaciones para que te las vaya pasando para que tú las tengas ahí y las vayas este y estarás mirando repitiendo Ana ah sí perfecto ok la fermartel.com fermartel.com ah es importante en fermartel.com vas a encontrar cuatro videos que hablan de principios básicos de internet simplemente entras a fermartel.com y te vas en la parte de hasta abajo hay cuatro videos que se llaman principios básicos de internet esos no me urges que los tengas ahorita pero los tienes que ver para poder cuando para poder entender cómo funciona el internet ahorita ahorita estamos trabajando en local entonces ahorita no es tan relevante pero cuando ya cuando ya vayamos a mover tu página a internet necesitas conocer esos videos vale ahora como todo esto es una una suerte de ensayo y una suerte de repetición entonces tienes que estar repitiendo y practicando una y otra vez para poder dominar y familiarizarte con las herramientas vale por eso es que estoy guardando esta grabación para que tú puedas consultarla y pues literalmente puedas regresar y practicar y volverlo a hacer no y es más incluso puedes instalar un montón de wordpress nada más a manera de ensayo para que este no tengas problemas vale para que para que se te haga más familiar este paso si de hecho tenía pensado pues no sé si abrir otra página para practicar recientemente lo mismo después de que la haya visualizado una o dos veces sin problema yo creo que si quieres si puedes instálate otros dos sitios más ajá y a los dos instálales un tema instálales un plugin para que vais practicando como se instale un sitio después de mañana yo creo que pienso que a lo mejor me voy a dar la tarea de eso entre semana ok ok entonces por hoy le paramos aquí te veo mañana a la misma hora y te mando desde ya también los enlaces para que los tengas ahí de los videos y por si en la semana los quieres repasar vale bueno bueno estás ahí así ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias por ver el video.